El Búfalo en Cacatí Corrientes El Búfalo en Cacatí Corrientes La gente de la Asociación Argentina de Búfalos Gente que produce este tipo de rodeos y de animales Y estamos en la sexta edición de la fiesta provincial del Búfalo en Cacatí Junto al Intendente Jorge Mesa ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta sexta edición de la fiesta provincial del Búfalo En el predio de la Sociedad Rural Acá junto con todo lo que es la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo La Sociedad Rural, los productores bubalinos Y bueno, el pueblo de Cacatí que acompaña esta fiesta Una fiesta que se arma y se organiza con la particularidad de que participa el sector público Como el sector privado, ¿no es cierto? Con el acompañamiento del gobierno de la provincia, la municipalidad Y estas asociaciones y organizaciones privadas de la producción Estamos organizando esta fiesta que promete que ya es un éxito Y que bueno, al final la parte artística es el broche de oro de esta gran fiesta Esta producción bubalina que hoy ha movido sin duda la economía de toda esta región de la provincia Esa es la idea un poco con esta fiesta Promocionar esta producción bubalina Este ganado especial que bueno, se adapta muy bien a nuestra geografía Por eso lo que tratamos es de incursionar Dando la posibilidad de que los pequeños productores Y también los grandes por supuesto Se animen a la cría de búfalos Y también esta fiesta permite promocionar y hacer conocer las bondades de la carne De sus derivados Y bueno, la gente se va animando Habría que decir que Hay que decir que había un poco de prejuicios Es un animal que se lo caracteriza con una especie exótica Pero en realidad es un ganado especial Y que bueno, como decía, se adapta muy bien a la zona Eso permite que en estos tiempos donde hay muchos cambios climáticos Tuvimos fuertes inundaciones en el 2017 Y que bueno, en esa oportunidad Las características de este animal Permitió que el productor pueda conservar No perder tantas haciendas No así con aquellos que producían el ganado bovino Porque sí, este animal vive la mayor parte del tiempo en las aguas Y solamente para descansar se va a las lomadas Entonces se adaptó perfectamente a las inundaciones Ahí se dieron cuenta muchos productores De que esto puede ser la salida Frente a estos cambios climáticos que se están dando ¿No es cierto? Y además con esta fiesta Que estamos dando a conocer las bondades de la carne De sus derivados La gente se anima también a consumirlo Entonces hay una mayor demanda Y eso permite que los comercios De la carnicería, los supermercados Puedan poner en sus góndolas la carne de búfalo Bueno, y la gastronomía, Intendente Es algo muy característico también Que esta noche vemos de manera gratuita ¿Pueden degustar diferentes productos del mundo? Sí, sí Nosotros por una decisión también Junto a los productores bubalinos Que tuvieron la generosidad de donar animales La municipalidad generó un stand Donde la gente puede degustar Choribúfalo, empanada de búfalo O también algún sándwich a base de carne de búfalo También están los stands gastronómicos ¿No es cierto? Donde hay una variedad de platos en base a búfalo O sea, que la idea es que la gente también pueda elegir Y pueda participar de una gran fiesta En este caso, el festival Y bueno, y degustar estos platos Intendente, muchísimas gracias A disfrutar de esta noche seguramente Usted está de anfitrión, así que lo dejamos seguir Muchas gracias Que disfruten de esta fiesta Y que puedan transmitir Por las imágenes y por los testimonios Lo que es esta fiesta Y que el próximo año puedan venir Aquellos que nos están viendo Muchas gracias Grupo Aitati Un placer Bueno y estamos esta noche con Juan Altamiranda ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien Buenas noches Saludos a tu audiencia Bueno, esperemos que estén disfrutando de esta linda noche La Z edición del búfalo Y bueno, estamos acá elaborando la comida Para que ustedes gusten ¿Qué están ofreciendo esta noche? Esta noche tenemos el Yori búfalo, así es Y después el pernil de búfalo Y después costilla también que hicimos Esta mañana para que la gente le guste Lo más interesante que esta noche A toda la gente que se acerca Esto es completamente gratuito De la municipalidad Toda parte de la municipalidad De Jorge Unmar Mesa Juan, vamos a seguir Vamos a llevar imágenes de tu familia Que es muy importante Que esta noche ha sido también Una de las protagonistas Aquí en la parte gastronómica Y seguramente van a estar hasta altas horas Estamos muy cansados Te digo, estamos muy estresados O sea, arrancamos muy temprano hoy Bueno, anoche terminamos a las 12 de la noche Y hoy a las 4 y media Ya arrancamos otra vez para venir a hacer esto O sea que estamos Pero es una fiesta una vez al año Viene el turista No, eso no, no, no Hay que estar Hay que estar Darle apoyo al intendente Que es muy macaloso con nosotros Bueno, ya te digo Y gracias por la confianza de él Hacia nosotros, ¿no? Que estamos al pie de cañón Como él dice, ¿no? No, gracias a ustedes por venir Y bueno, que disfruten esta noche, ¿eh? Mucho dinero, seguro Hinchazón Arriba los hinchazones ¡Víganse! Y los hinchazones ¡Víganse! Oh, caña Ya que no perdés tu maña Decían mucho que hermano Y llegaban a la frontera Y el traje chamanes A la que machacay Sonaba del entrevero Y el pitaba El país de alaje En aquel boliche Campero Arriba los hinchazones Arriba los hinchazones ¡Víganse! ¡Víganse! Los hinchazones Los hinchazones ¡Víganse! ¡Arriba los hinchazones! Bueno, estamos con Carlos Noguera Él es miembro de la Asociación Argentina de Búfalos ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches Muchas gracias Hablar del búfalo Hablar de la producción de búfalo Hoy en Argentina Y en esta región de corrientes Ya no es una utopía No, no Por supuesto, sí El búfalo arranca, ¿no? En los años 60 y pico en Argentina Pero la verdad que estos últimos años Ha tomado una velocidad importantísima Y bueno, hoy ya el búfalo Por supuesto que se hace mucho trabajo Desde la Asociación Y bueno, con apoyo mismo A donde vamos Pero hoy se defiende por sí solo Porque bueno Se van sumando productores Y el búfalo En los campos del norte argentino Sigue ganando terreno Norte argentino Ahora Paraguay También se suma un simposio nuevo Cuéntenos acerca de eso Bueno, primero a nivel argentino La asociación hace alrededor de 6 eventos por año En distintas provincias En corrientes 3 se hacen de los 6 Después se informó Sichaco Y bueno Lo que se busca es Conseguir, bueno, esto, ¿no? Que cada vez Que siga habiendo Una continua incorporación De nuevos productores Eso hace un crecimiento continuo Y bueno Esto a su vez Se va sucediendo También en varios países De Latinoamérica Como Paraguay Bueno, que ahora es el simposio En Paraguay El 16 de noviembre De este año En Brasil En Colombia Y en Venezuela El búfalo tiene un desarrollo También muy, muy importante Y bueno La verdad que Bueno, a nivel Latinoamérica Viene con todo ¿Cómo fue el iniciarse En ese camino? Y hoy como Ver también Cómo los jóvenes productores Están trabajando En esta región Que eran tierras Que producían De otra manera Bueno, el mensaje Es que vengan a sumarse Está todo por sumar Está todo por agregar valor Al campo argentino En la producción De alimentos De Argentina Y la verdad Con el búfalo Estamos haciendo Una diferencia muy linda Es un grupo De gente espectacular Todos Hay toda una generación O sea Están todas las generaciones Están los más grandes Los medianos Están los más jóvenes Pero es un súper equipo Que todos tiran para adelante Muy lindo Y bueno Nos ayudamos entre todos Intercambiamos experiencias Y bueno Nada Trabajar Y pasarla bien también Muchas gracias Mil gracias a vos Para los presentadores Geniales Como siempre Vigan Y compañía Fiesta Fiesta Chico Zafateo Y Zafucay Marcelo Breal Es el representante De la asociación De búfalos ¿Cómo te va? Bueno Todo muy bien Espero que ustedes Están bien Y bueno Disfrutando un poco Del evento Bueno El búfalo ha tenido Su crecimiento Digamos Constante Y seguro Los últimos 7, 8 años Tomó un vuelo Bastante importante Interesante De hecho Por algo Se creó Este marco Que bueno Se congrega En la realización De este tipo De eventos Que bueno Se puede apreciar A simple vista La multitud de gente Digamos que congrega Y previamente a esto El remate feria Que se hizo hoy a la tarde En horario de la siesta Comienzo de tarde Donde se pusieron a la pista 1500 ejemplares Que bueno Se vendieron en su totalidad En una hora y media De remate corrido Y bueno Es parte Digamos Del trabajo Que como asociación Venimos haciendo En pos de la difusión De la especie Mostrando sus bondades No solo productivas Sino también Sus bondades En rentabilidad Y en adaptabilidad A condiciones extremas Como es La conyuntura productiva Que vive no solamente La provincia de Corrientes Sino también Gran parte De la República Argentina Que es esta sequía Extendida De ya prácticamente Tres años ¿Cuántos productores son Y estimativamente Cuántas cabezas Están trabajando? Bueno mirá Para que vos te tengas Una idea Corrientes Ya cuenta con 363 unidades productivas Habilitadas Para tener búfalo Eso que quiere decir De que hay 363 productores Que dieron de alta En su Renspa Renspa Es una identificación Unitaria por productor Para poder tener El animal búfalo Tal vez lo tuvieron O lo tienen ¿Sí? Entraron y salieron O siguen estando Dentro de la producción Hoy Corrientes Cuenta con alrededor De 65.000 Cabezas De ganado Búbalino El departamento De General Paz Es el que más tiene Digamos Dentro de la provincia De Corrientes Con alrededor de 17.000 Cabezas Búbalinas Pero bueno El búfalo Tiene presencia En 19 De las 24 provincias De la República Argentina Este Principalmente En la provincia De Corrientes En la provincia De Formosa En la provincia De Chaco ¿Cuáles son las razas Que están trabajando? La Argentina Tiene Principalmente La raza Mediterránea Y la raza Murra Hay algo De Jafarabadi Pero principalmente Se trabaja Sobre Mediterráneo Y sobre Murra Murra es una raza Propia Originaria De la India Y el Mediterráneo Es una raza Que a través De selección Y cruzamientos Se la logró Digamos Y se la creó En Italia Las expectativas Que tenían Cuando iniciaron Esta asociación De productores De búfalo Y a que han llegado Hoy Al recibir Estuvo también El gobernador Esta mañana Me imagino Que habrá Habido Una charla Con él También Si Bueno La verdad Que el espaldarazo Que dio Hoy el gobierno De la provincia Con su presencia Casi todo Su gabinete Gran parte De los legisladores No solamente provinciales Sino también A nivel nacional Nos hicieron llegar Este Declaraciones Digamos Legislativas Del congreso De distintos diputados Este La verdad Que es un espaldarazo Y evidentemente El búfalo Se va ganando También un lugar De respeto Y empieza A llamar la atención Este En distintas áreas No solamente Del sector público Sino principalmente Lo que nos interesa A nosotros Como asociación Es el crecimiento Y el desenvolvimiento De la especie Dentro del sector privado Que es El que en definitiva Termina produciendo La riqueza Generando el trabajo Y bueno Produciendo proteína roja De alta calidad En tal vez Una de las zonas Este Que más déficit Tiene en producción De kilogramos por hectárea A año Que es el norte De la provincia De Corrientes Muchísimas gracias Y seguimos En la sexta fiesta Del búfalo Desde Cacatí Provincia de Corrientes ¿Cómo estás Nilda? Buenas noches Buenas noches Mi nombre es María Nilda Silva Soy criadora De búfalos Y responsable Del centro integral De inseminación Artificial Búbalino Único en el país ¿Cómo nació Esa pasión Por el búfalo En la familia De ustedes? Comencé Hace seis años A trabajar en esto Lo cual para la ganadería Es muy poco Dado a lo pequeñito De mi campo Tenía que hacer O lechería O genética Como lechería No podía ser Porque las búfalas No estaban preparadas Para hacer lechera Había que prepararlas Empecé haciendo genética Primero Primero una ¿Cómo se llama? Una cabaña Para lo cual Necesita todos Sus requerimientos Y después Por supuesto Hacer un centro De inseminación Lo cual llevó Todo su tiempo Su burocracia Y al mansar Los animales A tal punto Puedan yo Entregarle En manos De un profesional Con la absoluta tranquilidad Que no van a ser Dañados Ni que van a sufrir Ningún tipo De accidente Entonces Con esos animales Hacemos pajuelas De semen Y están Las tranqueras Abiertas Para que quiera Venir a visitar A ver A elegir Y decir Mira Este me gustaría Para porque Me mejoraría El rodeo Bueno Agradecerte Este momento Y seguramente Vamos a estar Mostrando en detalle En un próximo programa Con todo gusto Y muchísimas gracias En nombre del Búfalo Sigue 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 Estamos en la sexta fiesta del Búfalo en Cacatí, Corrientes. Nos vamos al escenario mayor para ver esta noche de reinas, esta noche de bellezas y esta noche de espectáculos aquí en Cacatí. Bueno, estamos junto a la profesora del ballet municipal. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Talía Montiel. Bueno, contanos acerca de este ballet de grandes y chicos. El ballet está integrado por niños, jóvenes y adultos que vienen bailando desde hace siete años que se conformó este ballet y venimos dando clases los lunes, miércoles y viernes de siete a ocho y media de la noche, así que los invitamos a todos a que sean parte de nuestro ballet. Bueno, ¿y esta noche se estuvieron presentando? Sí, sí, así es. Estuvimos bailando junto con los chicos y los adultos también que nos acompañaron. Después de la pandemia me imagino que todos se desataron a bailar. Sí, sí, igual nada no nos atajó, siempre estuvimos bailando en todos lados, pero al comienzo fue complicado, pero después remontamos de nuevo. Y acá están el ballet oficial de la fiesta de la fiesta. Sí, así es, así es. Ahí están, estas son nuestras postulantes. Tenemos 14 niñas, una más linda que la otra. Y recién podíamos estar con ellas aquí, cerca del escenario, y veíamos la convivencia que hay entre ellas y realmente la camaradería que se vive. Y eso está muy, pero muy bueno y eso es algo que incentiva también a que más chicas se presenten año a año. Y prueba de ello son 14 jóvenes que hoy se están postulando para ser representantes de esta fiesta. Son todas bellísimas, la verdad es que para el jurado va a ser bastante difícil. Pero ahora llega el momento de que ustedes voten, ¿sí? Reina Provincial del Búfalo 2022, sea la postulante número 13. Reina Provincial del Búfalo 2022, de la fiesta Provincial del Búfalo de Cacatí. Bueno, estamos con Sasha Luzlila Dipp, ella es la nueva Reina Provincial del Búfalo. ¿Cómo te va, Sasha? Muy buenas noches, muy nerviosa la verdad, pero muy contenta al mismo tiempo por esta gran oportunidad. La verdad quiero agradecer a todos que estuvieron siempre apoyándome, al municipio, a la Secretaría de Producción y a todos mis amigos y familia que vinieron hoy a apoyarme y alentar por mí. Bueno, la tarea de ser embajadora del Búfalo en toda la provincia de Corrientes, en todo el país. La verdad que será un desafío que me tendré que ir superando con cada presentación y con la tarea de llevar esta hermosa fiesta a distintas localidades y más allá de la región para que se pueda volver una fiesta provincial nacional. Es una muy buena fiesta y los invito a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de venir, que no se van a arrepentir. Y te vimos montar un búfalo. Sí, es la primera vez, la verdad que lo hago, pero son muy mansitos. Te dejamos mandar un saludo ahí a la gente. Bueno, un saludo a todos los que están viendo. Muchas gracias por estar presentes, aunque no estén acá, pero atentos. Y espero poder llevar esta corona como la hizo la anterior reina, con mucho orgullo y dedicación. Y nada, que estoy muy orgullosa, feliz y nerviosa. ¡Primerita! ¡Avencuita! Hay un canto que en el monte está naciendo, dice que viene de lejos... Bueno, estamos con Jessica Sonsa, ella es secretaria de Turismo de la Municipalidad de Cagacatí. Tenerte acá es que nos cuentes del verano que se viene, porque hay muchísimas fiestas que se vienen en Cagacatí y se viene todo este verano 2023, 2022. ¡Ah, nos quema a ver! Así es. Bueno, primero que nosotros estamos preparando el predio del Balneario Laguna del Rincón. Lo estamos acondicionando ya para la temporada. Y ahí en el predio tenemos la fiesta provincial del verano, que es a fines de enero. En el medio de eso tenemos varias cositas que nosotros siempre generamos desde la Secretaría de Turismo y Cultura. El formamiento de playas. Le comentábamos, sí, tenemos siempre el lanzamiento del verano, ¿no? Eso se lo hacemos en diciembre, pero durante el mes de enero generamos actividades como cines y lletas, por ejemplo, ahí en el predio, al aire libre. Después, bueno, ya nos estamos preparando para lo que son los carnavales de febrero. Interesante eso. Algún día vamos a mostrar también los talleres. Están invitados, sí, están invitados. Ahora ya están trabajando los talleres. Uno con una temática... Así es, sí, sí, sí. Como todas las comparsas que presentan, bueno, tiene su tema del año y, bueno, eso es lo que representan. Este año, bueno, vamos a incorporar show de comparsas. Sí, sí. Y la recomendación al turista que quiera acercarse, ¿cuál sería? Bueno, les puedo dejar la página, los contactos. Sí, sí, sí. Bueno, es cacati.gov. Ahí tenemos en Instagram y en Facebook. Y, bueno, después el número de contacto, que es el de la Oficina de Turismo, donde pueden hacer reserva nuestras cabañas, que están en el predio de la Laguna del Rincón. Dale, gracias a ustedes. Soy de una raza y que nunca he de morir. Qué bracho que resiste, aunque me quiten de raíz. Impenetrable, donde allí soy chacarera. La sangre de mi chaco va corriendo con mis venas. Bueno, ya estamos con la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Cacatí. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Bueno, esta noche viendo los proyectos. El otro día nos contabas y hoy estamos viendo todo lo que están haciendo. Sí, como siempre, Cacatí pionera en temas ambientales. Y, bueno, en esta oportunidad tenemos el stand en la sexta edición del Búfalo, de Cacatí, donde tenemos nuestro stand, donde estamos promocionando nuestra producción en escobas ecológicas, realizados por trabajadoras del punto verde de Cacatí, que es totalmente de plástico. Y también estamos trabajando en temas de promotores ambientales con los chicos desde el último año del secundario, donde les invitamos a que ellos sean partícipes de este cambio cultural en tema de la diferenciación de los residuos, que Cacatí viene muy bien. Bueno, y contanos en qué se basa estos productos, se sacan y cómo la gente colabora. Bueno, claro, nosotros le pedimos a la comunidad que hagan la separación en origen y diferenciamos los plásticos, que son separados, digamos, del resto de residuos, donde la trabajadora del punto verde, Girsu, un programa que venimos fortaleciendo en el municipio de Cacatí, donde tenemos un proyecto ahora que se llama Cacatí Recicla en casa y justamente promocionamos este tipo de separación para elaborar productos totalmente reciclables, en este caso las escobas. ¿Estas escobas se utilizan como la gente puede llegar a tener en su casa? Así es, totalmente hecha de plástico, tratamos de reutilizar todo lo que sea, por ejemplo, costanero, que son residuos del aserradero que tenemos acá, donde son madera que no se puede reutilizar, es por ello que nosotros le transformamos todo en el mango de la escoba y si no se ve acá, pero todo esto también es parte del pico de la escoba que reutilizamos como para encastre de todo lo que sea la base de... ¿Todo plástico? ¿Todo el pico de botella? Todo el pico de botella, exactamente, donde nosotros elaboramos después en un torsionado todo lo que sea de plástico. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que seas otro coche para que vivas junto a mí. ¡Sí, sí, sí! Soy ancochirino, verde, verán, sal de amor. Con plástica amargura, la salvia de mi corazón. ¡Chacaré la doble, señora! ¡No se me acabe! ¡Venga usted a la barra, el fruto! ¡Primerita! ¡Primer a doble, hermano! Un día me fui buscando otro rumbo, pero volví a mi charco profundo. ¡Habrá lugar mejor en el mundo! ¡Sí, señor! Sabía extrañar a los años nuevos, quería estar con mi vieja y los abuelos, como un solzal cantarle a mi pueblo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Como olvidar aquel viejo pago, se haya aprendido mis primeros pasos, un rancho que me alzó en su regazo. Como olvidar mi pago querido, se allí quedó mi sueño de niño, por ser cantor con este camino.